Nos encontramos con un nuevo curso, el 23-24, que inicia ya mismo, en el cual tendremos que afrontar nuevos gastos en educación. Hay una subida, un incremento del precio del comedor escolar en la Comunidad de Madrid y esto supondrá un gasto de unos 1.000 euros por alumno o alumna al curso. Las familias de la Comunidad de Madrid somos las que más tenemos que gastar en educación en comparativa a la comunidad. Otro nuevo reto o preocupación que tenemos desde la Federación es la formación profesional, en el cual nos encontramos con miles de solicitantes que se han quedado sin plaza educativa en la pública. Esto supone un gran trastorno, ya que muchos alumnos o alumnas, incluso menores de edad, no podrán escolarizar este curso por la falta de oferta pública de formación profesional. En este sentido, hay un grave problema y es que, en comparativa con el precio reducido de comedor, porque en la Comunidad de Madrid no hay beca per sí, es un precio reducido, resulta que está fijado el umbral de renta por debajo del umbral de la pobreza y esto dificulta el acceso a cientos y miles de solicitantes que están en una situación vulnerable y que no pueden acceder a este precio reducido. A esto, si además incrementa el precio del comedor escolar, nos encontramos con una situación compleja en familias en las que la única comida completa que realizan al día es la del centro educativo.